Industrias Peñoles es una empresa minero-metalúrgica que forma parte del Grupo Val, consorcio privado y diversificado de compañías orgullosamente mexicanas. Con más de 130 años de existencia, Peñoles ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos y protagonista del desarrollo de México. Sus operaciones significan para México una derrama económica mensual de más de 203 millones de dólares. Cuenta con divisiones operativas de minas y metales químicos. Peñoles se ha consolidado como un grupo minero-metalúrgico que ofrece metales no ferrosos y algunos productos químicos inorgánicos. Destaca como productor de plata, bismuto, oro, plomo y zinc afinados, además de sulfato de sodio. La empresa surte sus productos y servicios a diversos países de Europa, Asia, Norte y Sudamérica. Para Peñoles, el activo más importante es su gente, por lo que fomenta el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores a través de capacitación en aspectos laborales y humanos. Peñoles se asegura de llevar a cabo acciones basadas en la ecoeficiencia, como minimizar el consumo de agua y de energía, manejar y disponer en forma adecuada los residuos, prevenir y controlar las emisiones a la atmósfera, además de proteger la flora y fauna de los sitios en donde opera. Como empresa socialmente responsable, respetuosa de la naturaleza y promotora del autodesarrollo en las comunidades, trabaja en cinco ejes de acción. Promoción del cuidado del medio ambiente, promoción de la educación, el deporte y la cultura, cuidado de la salud e integración familiar, desarrollo autónomo de actividades productivas e infraestructura social. Peñoles busca ser la empresa mexicana más reconocida a nivel mundial de su sector, por su enfoque global, la calidad de sus procesos y productos, por la excelencia de su gente y la conducción ética de sus negocios. Porque durante sus más de 130 años de existencia, Industrias Peñoles ha trabajado por el bienestar del país, con pasión, con creatividad y fortaleza, pero sobre todo, con lealtad y profundo amor por México.